Bien, la zona rural se encuentra con gran cantidad de lotes encharcados, lo cual eso, en su mayoría, sembrado con lotes con soja y con maíz, que bueno, en gran parte se ha perdido porque lo ha agarrado con plántulas muy chiquitas y más de 5 o 6 días esos charcos, digamos, permanecen en superficie y han hecho ese manchoneo que va a quedar en esos lotes. Entonces, eso es en cuanto a encharcamiento, en cuanto al nivel de napa, la napa se ha visto muy alimentada por las últimas precipitaciones de noviembre, si acumulamos aproximadamente 150, 160 milímetros en lo que va de noviembre. Eso ha generado nuevamente cortes en camino, ha generado, como decíamos, estos encharques que en algunos casos son temporarios y en otros son permanentes, en esos que son permanentes no es más ni menos que la napa que ha llegado a su nivel sobre el suelo. Cuando uno ve estos charcos significa que la napa está ahí, ya está arriba, ya no hay vuelta atrás en ese caso. Pero a nivel general, ¿en qué número están las napas en la zona rural? Bien, depende el manejo, como les comentaba, pero por lo general están entre 1 metro y 60 centímetros, 50 centímetros, y bueno, en superficie en algunos lugares. Lo que también comentaba es que ya el suelo no se encuentra con capacidad de absorber más agua, pues se encuentra saturado, se encuentra completamente lleno el espacio de poros que puede ser ocupado por agua. Por ende, eso lo que hace es que ante una precipitación el agua no pueda infiltrar en el suelo, escurra, y cuando escurre también genera lo que llamamos erosión hídrica, que es muy grave, y acumula agua y sedimentos en las zonas más bajas, agravando aún más la situación en esos sectores, en los bajos naturales. ¿Hay un porcentaje de zonas, por ejemplo, si tomamos un radio de 30 kilómetros alrededor de Marcos Juárez, está bien para tomar un radio de 30 kilómetros, y allí ponemos un porcentaje de esa zona en situación grave a menos grave? ¿Cómo son los porcentajes? Bueno, yo creo que aproximadamente en una etapa de la campaña del invierno, después de la lluvia de julio-agosto, estábamos hablando de aproximadamente entre un 15% de la superficie anegada. Luego bajó, debido a tres meses de perdón o de tranquilidad que nos dejó la campaña niña, y bajó un poco la superficie al 5%. Yo creo que actualmente con las precipitaciones estamos en más del 15% con superficie anegada. Si eso quiere decir que si hay un 15% de superficie anegada, el área colindante a esa superficie tiene la napa tal vez a 30, 40, 50 centímetros, y es imposible acercarse con ningún tipo de maquinaria, ni incluso muchas veces se puede ingresar caminando a esos sectores. O sea que el área afectada es aún más. Con la agravante, digamos que ya la superficie se encuentra prácticamente todo sembrado, la campaña gruesa, reduciendo algo de área por estos encharcamientos temporarios o permanentes, pero con la consecuencia, por ejemplo, en los casos de los lotes que tuvieron piedra, que no pueden ser resembrados en tiempo y forma. Tal vez una pedrada del 17 de noviembre puede llegar a ser sembrada, capaz que dentro de la primera quincena de diciembre, por cuestiones de piso y porque las precipitaciones no lo permiten. Entonces se agrava mucho más esas situaciones de resiembra. ¿Cuál es la zona más complicada? Porque hablamos de porcentajes, hablamos de un ámbito regional, la zona rural más complicada hoy por hoy. Bueno, si me lo preguntabas hace 15 días atrás, te decía que era solamente la parte noroeste de Marcos Juárez, que tenía agua acumulada desde la campaña anterior, de marzo de este 2015. Pero ahora, bueno, la superficie se ha extendido nuevamente, debido a que precipitaciones dispares, y bueno, se agregó por supuesto la zona sur, que generalmente tiene mayores problemas por tener a Napa más cerca. Pero te diría que a la redonda de Marcos Juárez, esos 30 kilómetros hasta 50 kilómetros, la superficie es importante en ambos casos, tanto al noroeste o al sudoeste y sudeste de Marcos Juárez. ¿Han tenido casos de manejos que hayan sido exitosos, que se puedan mostrar ya, de productores que han trabajado de otra manera y aprovechado esa Napa? Exactamente, yo creo que el productor ya lo sabe, lo ha probado y sabe de lo que estamos hablando. El tema es que muchas veces no tenía la posibilidad de llevarlo a cabo, por diversas cuestiones que le impedían realizar la rotación correspondiente. Yo creo que lo más importante que es en esta cadena, que es el productor, el productor lo sabe y el productor va a responder con estrategias de manejo como la que estamos proponiendo. Nosotros sabemos que el 80% de la variación freática está explicada por el balance hídrico, y el balance hídrico nosotros podemos influir en los consumos, podemos acelerar los consumos o reducir los consumos. ¿Qué significa? Podemos hacer un solo cultivo al año y ir con el acelerador a la mitad, o podemos hacer el doble cultivo o cultivos perennes, en el caso que alguien lo pueda realizar, y ir con el acelerador de consumo, un poco más exigido, y aumentando esa productividad por hectárea, y reduciendo el riesgo de tener la napa cerca, convirtiéndola en grano. Tenemos varios casos, incluso algunos casos de nivel de productor o a nivel de ensayos, a nivel de ensayos en campo de productor, en los cuales tenemos, por ejemplo, la influencia de un canal en el nivel de la napa, y vemos que, posterior a una lluvia, el canal no tiene prácticamente influencia en el nivel de la napa. Sí, por supuesto, en el agua que se encuentra encharcando los lotes, que para eso el canal es excelente. Pero, en uno de los ensayos que tenemos, encontramos que, por ejemplo, a 200 metros del canal, en un lote en espejo, un lote que durante el invierno estuvo en barbecho, y durante, versus otro que está en espejo, que está a la misma distancia, tuvo un cultivo de trigo, en el cultivo de trigo la napa está actualmente a un metro treinta, y en el lote que estuvo en barbecho, actualmente está a treinta centímetros. Sí, hay una diferencia importante, y está explicada principalmente por el consumo, porque si fuese por la influencia del canal, ambos se encuentran a la misma distancia, y a las mismas alturas de terreno. Está explicado principalmente por el consumo. O sea que si, todo este trabajo que viene realizando el grupo Napa, de hace dos años, por más que quizás las cuestiones políticas impiden, o impedían que se siembre trigo, o cultivos de invierno, esto es lo que realmente cambia la situación de la napa, el hecho de que el productor haga cultivos de invierno. Exactamente, la solución, si bien siempre decimos que hay dos pilares, el pilar azul, que es el pilar de los canales, de las obras hidráulicas, y el pilar verde, que es el hecho del pilar de los cultivos y de los consumos. Yo creo que van de la mano, no es ni uno ni otro, van de la mano, van en conjunto, por supuesto que los canales serán para sacar agua en superficie, o agua que se encuentra anegando, y para lo que es regulación del nivel freático, no hay nada mejor que convertirlo en alimento, en producción, que tanto nos hace falta a los argentinos.